El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Francisco Javier de Unanue y Bretón, rindió su segundo informe de labores, donde destacó que se recibieron un total de 14.398 medios de impugnación, de los cuales 5 corresponden a recursos de inconformidad, 10 asuntos especiales y 14.383 a recursos de apelación. El segundo año de mi gestión al frente de este tribunal posee reminiscencias del proceso electoral 2012-2013, en el que se renovaron los integrantes de los ayuntamientos y del poder legislativo de la entidad, a las que se suman las elecciones extraordinarias efectuadas este año en los municipios de Coapiastla de Madero y Acajete, así como los plebiscitos de las más de 600 juntas auxiliares e inspectorías de los diferentes municipios del Estado de Puebla. Los recursos de apelación se refirieron al proceso electoral ordinario 2012-2013, que fueron en ocho asuntos, los plebiscitos en juntas auxiliares en 85 expedientes y 14.290 en violaciones a los derechos político-electorales de los ciudadanos. Esas cantidades resultan atípicas si se comparan con el número de expedientes ingresados y resueltos en distintas etapas de la vida de la institución. La memoria histórica revela que en los últimos seis años de tiempo interprocesales, como es el año que se informa, el tribunal recibía menos de 20 asuntos al año. Dentro de las actividades de capacitación implementada, el magistrado presidente informó que se encuentran las jornadas educativas por la niñez poblana, las cuales se realizaron en centros educativos públicos y privados de la entidad. También se realizaron ciclos de conferencias y cursos-taller en materia electoral, mientras que en la capacitación interna, el personal del tribunal electoral se formó en materia electoral y administrativa como servidores públicos y profesionales del derecho, lo que se colocó al instituto entre las primeras entidades que presentaron la cuenta pública armonizada ante la Auditoría Superior del Estado. Entre los más importantes se encuentra la elaboración de presupuesto a través del sistema de programación y presupuestación para resultados ahora con perspectiva de género, lo que garantizará que los recursos que se ejercen el próximo año, incluidos los de este tribunal, se destinen a acciones y programas que propicien la igualdad. Asimismo, durante el año se crearon 10 sistemas de datos personales y la atención de solicitudes de información, que también se difundió por medio del portal de internet del tribunal, así como redes sociales, lo que permitió una interacción más directa con la comunidad. El trabajo que hemos realizado se alcanzó con un presupuesto ampliado de 20 millones 73 mil 284 pesos. La aplicación de esos recursos refleja un costo de mil 394 pesos por asunto. Finalmente, el magistrado presidente Javier de Unanue y Bretón, acompañado de la presidenta del sistema estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, diputados y otras autoridades, agradeció y señaló que se va muy satisfecho por entregar una organización inteligente especializada en cada una de sus disciplinas jurídicas y administrativas del país. Con imágenes de Adrián Rodríguez, para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.